Sin duda esta armadura se ha convertido para mí como la mejor de todas de este fucking juego y si alguno dice que estoy exagerando es porque no la he probado aún así que en este vídeo te voy a explicar cómo conseguirla en muy poco tiempo os aseguro que la palabra parry está totalmente grabada en esta armadura y es la más efectiva en luchar contra varios enemigos a la misma vez pero antes quiero que veáis este pequeño combate, bueno pues probando en las dificultades Lethal Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya que estáis preparado para coger apuntes pues ¡vamos al lío! Lo primero que debemos hacer es llegar hasta el refugio de Fune situado en la parte oeste de la isla de Iki se trata de un lugar oculto a simple vista y que sólo podrás entrar por un camino bastante escondido lo que sí tienes que tener en cuenta para poder entrar en este refugio la forma más rápida es avanzar un poco en la historia hasta encontrar a este personaje llamado Tenzo con el cual pues se activará una misión llamada el retorno de un saqueador y que te llevará hasta el mismo refugio una vez que termine la cinemática y mirando hacia la costa dirígete a la derecha hasta encontrar a un pequeño grupo en una fogata donde uno de ellos te activará el relato mítico llamado la leyenda del rico humano negra esta misión consta de tres partes la primera es encontrar a una mujer pero tranquilo no voy a contar ningún detalle para no hacer ningún tipo de spoiler y una vez que hablemos con ella pues tendremos que ir a la segunda zona para encontrar el agua resplandeciente te recomiendo que mires bien mi ubicación porque será por esta parte donde vas a encontrar la cueva de todas formas también puedes ir mirando hacia abajo donde verás que el agua brilla bastante y llegarás a un punto que tendrás que bajar hasta el agua y casi llegando al final encontrarás la cueva esta sería la última parte que no es más que avanzar por la cueva hasta llegar a nuestro objetivo Riku y ya sabéis pues lo que viene ahora os daré un buen consejo cuando ambos realicéis un bloqueo en vez de forcejar como ocurre en otro duelo ten cuidado porque el enemigo volverá a atacar rápidamente con lo que te recomiendo que vuelvas a realizar un segundo bloqueo rápidamente también y tras finalizar el combate ya tenemos esta increíble armadura y os adelanto que os vaya a enamorar mucho de vosotros al menos en lo que me ha ocurrido a mí esta armadura posee los siguientes atributos iniciales los desvíos normales están desactivados esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta pero indica que el desvío perfecto se convierte en una cadena de dos ataques y la esquiva perfecta también daña a los enemigos cercanos con lo que es muy efectivo para luchar contra grandes grupos de enemigos que nos rodeen también aumenta la determinación obtenida en una cantidad moderada y aumenta en una cantidad moderada el tiempo disponible para ejecutar un desvío perfecto o una esquiva perfecta con lo que va a ser mucho más fácil para poder realizar este perfecto y una vez lo mejoreis al máximo como yo lo tengo ya pues vas a tener los siguientes atributos los desvíos normales siguen estando desactivados pero indica que el desvío perfecto se convierte en una cadena de tres ataques y ojo porque la esquiva perfecta se convierte en un ataque que ciega a los enemigos con lo que vamos a poder cegar a los enemigos que nos rodeen aumenta la determinación obtenida en una cantidad colosal y aumenta en una cantidad inmensa el tiempo disponible para ejecutar un desvío perfecto o una esquiva perfecta como veis se centra en las esquivas y desvío perfecto para poder ejecutar el combo y aunque no podamos realizar los desvíos normales aumenta muchísimo la cantidad del tiempo disponible para ejecutar un perfecto por lo que podrás hacerlo muy pero que muy fácilmente te recomiendo para potenciarlo aún más porque yo ya lo he probado el talimán de mizu no kami ya que facilita los desvíos y esquiva bueno hasta aquí este pequeño tutorial que creo que os va a encantar muy facilito de conseguir y para mí ya os digo que me ha encantado esta armadura nueva con este parri tan espectacular así que no te olvides de un buen like si te gustó este vídeo y suscríbete al canal por cierto en la descripción del vídeo tenemos el grupo de discord para que te una porque muy pronto vamos a tener los nuevos modos de multiguador y hay mucha gente que se está uniendo a la comunidad dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao